Estoy aquí para apoyar la propuesta de Carmen de la Rosa de representar el Tristito 10, un distrito con muchas necesidades después de esta pandemia, donde necesitamos liderazgo de alguien que conozca las necesidades de nuestra comunidad, la basura, la situación que se está dando en nuestras calles en la 181, todos los servicios que tenemos que devolverle a nuestro distrito número 10, donde operamos por ya 27 años, donde nuestros padres formaron estos negocios y tenemos que buscar personas que tengan la disposición de trabajar, no de servir en un cargo, de trabajar. Una persona ya con experiencia en el Estado que viene a servir su comunidad de una manera más eficiente, donde ha pedido la colaboración de todos nosotros y yo estoy aquí para darle un voto de confianza, para traer a esas familias la limpieza, la tranquilidad y la seguridad que nuestros niños necesitan. Ella como madre de una niña también necesita procurar eso para su familia, por eso yo estoy con Carmen de la Rosa. Bueno, yo me considero que los últimos cuatro años como asambleísta hemos hecho un gran trabajo abriendo nuestras oficinas, trayendo recursos y también cumpliendo en la misión legislativa que nuestra comunidad nos ha pedido. Pero la realidad es esta, que en la Asamblea Estatal somos 150 asambleístas. ¿Qué eso significa? Que los recursos se dividen entre 150 asambleístas y 63 senadores. Que los proyectos de leyes tienen que pasar a través de 150 personas, mientras en el Consejo Municipal, donde la Ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de más de 90 mil millones de dólares cada año, somos 51. Eso quiere decir que la tajada para nuestra comunidad es más importante desde el Consejo Municipal. Bueno, yo soy Carmen de la Rosa, soy su actual asambleísta del Distrito 72 y esta tarde es un honor y un placer invitarlos para el lanzamiento oficial de nuestra campaña hacia el Consejo Municipal en el Distrito 10. Aquí estoy con mi familia, con mi esposo José Luis, mi padre Ramón de la Rosa, mi niña Mia Luis y mi mamá Carmen de la Rosa, la original. Porque ellos son en realidad a lo que me impulsan a coger este riesgo, a coger esta nueva iniciativa, a vencer esta jornada que nos estamos proponiendo hoy. Le quiero dar la gracia a mi familia, primeramente, por siempre estar presente y con ellos también le doy la gracia a Dios, que es el único que siempre está en control de nuestros destinos y de nuestra vida. Le doy la gracia también a toda nuestra comunidad que está aquí presente y que me ha dado el privilegio de servir como asambleísta en los últimos cuatro años. Y le quiero dar una gracia importante y especial a los miembros de la prensa que están aquí. Ustedes son la voz independiente de nuestra comunidad y si no se lo he dicho en otras ocasiones, tomo el momento para darles las gracias por siempre llevar la información a nuestra comunidad y darle el apoyo que siempre necesitamos. Pero mi historia de servir a esta comunidad comenzó como niña, naciendo en la República Dominicana, en las terrenas de Samaná. En el 2017, con el apoyo de nuestros oficiales electos, de nuestro congresista Adriano Espaillat, del concejal Idanis Rodríguez y de muchos de ustedes, yo lancé mi campaña hacia la Asamblea Estatal y en ese momento el lema era Mujeres al Poder. Bueno, tengo para decirle que las Mujeres al Poder se hizo realidad y que en esos cuatro años las mujeres hemos sido una de las voces más feroz en defensa a nuestra comunidad. Nuestra comunidad dijo presente y su legisladora dijo presente, asegurando pasar algunas de las leyes más importantes en defensa de los inmigrantes. También tuve la oportunidad como miembra del Comité de Vivienda. Le dije al vocero de la Asamblea en ese entonces que yo necesitaba estar en el Comité de Vivienda porque no era justo que en cada esquina del Alto Manhattan, cuando yo hablaba con mi comunidad, lo primero que me decían, mira cómo yo vivo, mira mi apartamento. Estas no son condiciones dignas de un ser humano. Estas no son condiciones donde un casero puede abusar de nosotros y no le pasa nada. Con esa lucha y ese espíritu nosotros pudimos traer cambios históricos a las leyes de alquiler. Y aquí en el Alto Manhattan se vive un momento de crisis donde no sabemos si vamos a poder quedarnos en nuestros hogares o si vamos a ser desalojados. En este momento de crisis, lo único que yo sé es que necesitamos a personas que estén dispuestas a trabajar, personas que estén dispuestas a escuchar las necesidades del pueblo y decir presente. Yo he sido una legisladora que en cada momento y en cada puerta que entro siempre digo soy Carmen, soy inmigrante, soy dominicana, soy madre y soy del Alto Manhattan. Esos valores que han sido inculcados en mí por mi familia son los mismos valores que nos lanzamos a defender en el Consejo Municipal en el Distrito 10. Y cuando el liderazgo es necesitado en tu comunidad, el compromiso es servir. Y ese compromiso yo lo llevo todos los días cuando me levanto a representar esta comunidad que me vio crecer y que me ha visto y me ha dado todo lo que tengo. Yo espero que ustedes se puedan seguir uniendo a nosotros. Mientras nosotros llevamos este mensaje de que no solamente necesitamos un cambio, porque en cada siglo pasa un cambio, pero que necesitamos un liderazgo probado y comprobado, un liderazgo que siempre ha dicho presente en nuestra comunidad y que tiene el deseo de ver que nuestra comunidad siga triunfando. Con eso le vamos a presentar el comercial de nuestra campaña y hoy hacemos el lanzamiento oficial de esta campaña, entendiendo que falta un año para esta elección, pero que este año lo vamos a pasar hablando, escuchando, reuniéndonos con cada miembro de nuestra comunidad, porque todos merecen la habilidad de hablar con sus representantes y de saber que fueron escuchados. Nuestra ciudad y país enfrentan tiempos sin precedentes. Nuestros próximos pasos requieren liderazgo y juntos estamos desafiando las estructuras sociales y económicas para asegurarnos de que nuestras familias y comunidades se recuperen. Juntos elevaremos nuestra comunidad, fortaleciendo cada hogar bloque por bloque. Espero contar con su apoyo. Yo soy Carmen de la Rosa y apruebo este mensaje. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Gracias, gracias, gracias.